Día perfecto de detección ¿Qué tal a todos los Mister Grosso de la detección? Estamos en una escapada acá en Punta Lara Tenemos todo el equipo, todos vinimos a comprar algo para comer Y era todo panadería, así que voy a comer factura Como factura y al río Al río porque sé que está bastante bajo Vamos a probar ¿Qué les voy a decir? El día está perfecto Bueno, vamos a ir con los Masei Así que vamos a detectar con todos los muchachos juntos ahí Y ya están detectando a todos los locos Así que ya me apuro y me voy Saluditos, Punta Lara Hacía rato que no venía para acá Y bueno, venía pero no estaba haciendo videos Así que vamos a darle a fondo con los detectores Ahí estamos con Jesse por acá el fondo Y bueno, va a empezar a bajar Según hoy a la noche va a haber una linda bajante Así que vamos a meterle con toda ¿Con quién? Sí, con el Vanquish El 340 El Equinox Aparte, el nuevo look de la barba Y el tipo de ansioso ¿Ese Marcos de Oro? No, no Ah, todavía no Yo voy a tener uno Pero miren Acá disfrutando y en un ratito Nos metemos al río Nos metemos al río Mirá cómo está Bueno Y cambiamos la marca Pero bueno Cada tanto hay que cambiar Saluditos Vas a ir dentro de Detection Acá estamos con Yo también te filmando Vas a ir dentro de Detection Sergio ¿Cómo andan? Siempre nos apoya Y acá está Tata Detection Acá estamos con la birrita Estamos haciendo la previa Estamos haciendo una birrita Directo al canal de Mister Este está filmando a mí Y yo le estoy filmando a este Ya estamos en pedo Acá está el río Que ahora La enterrota nos vamos a meter Vamos a sacar un par de anillitos de oro Seguro Ojalá Yo ya no lo veo el brillante Y este la van a romper hoy Ojalá Ojalá Arrancamos Yo primero me quedo afuera Para así le doy un poco de detalle Sí, Lucas Lucas Dejá un poquito Lucas Dejá un poquito Era bueno Con saludos Ahí Tate Saludo Por fin que lo conozco a Tate Saludo Ahí está un saludito Y bueno No sé Qué opinás de la detección Decime de acá De Punta Lara Lo mejor Lo mejor Lo mejor lugar La mística que tiene esta playa No Sí, totalmente Totalmente Están los dos a Tate Así que Sí, acá a lo mejor Nosotros venimos acá Estamos a 10 minutos de nuestra casa Venimos siempre cuando baja Venimos tomamos cervecita ¿Veniste, veniste? Lucas Detetamos Pasamos un ratito lindo Así que nada Tranquilo Partimos un ratón Amigo Nos pasamos bien Siempre la pasamos bien La verdad que es lindo Esperá Sí, sí Yo creo que Más allá del protagonismo de todo Lo voy a enganchar a Lucas Y va a salir en el videíto Y quiero preguntarle Lucas No es uno de los referentes No es un reportaje No es un reportaje No es uno de los referentes En cuanto al oro Acá en Punta Lara Los hallagos No oro No voy a poner oro Pero ¿Hay algún secreto? ¿Hay algo? Que es paciencia Contame Paciencia Oreja Y caminá Como cuncú De 6 a 8 10 horas Y si sigue la bajante Tiene que seguir caminando Pregunta ¿Te ves alguna cábala? Sí, acá Esa 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 Sabía la respuesta Sabía la respuesta La pichomágica Y siempre sale Quilmes Te tenías que empezar a aportar con nosotros Sí, sí Yo la cambio a la marca Y después bueno Recibemos un saludo A toda la banda Demasiadventura Detection Acá a mi territorio Como estás filmando Tato de Detecting Y a la gente Que me quede Y que me da Para la que te odia Mejor También La mejor Es buena onda Para los meteores Saluditos Y vamos a la playa Saludos Bueno muchachos Ustedes pueden creerlo Vengo desde Tigre Ellos son de la zona De acá Y me tocó a mi Salir a comprar cerveza Es que Está bajando Y ya estamos Medio medio Y todavía no Fuimos a detectar Pero bueno Voy a comprar acá El quejito Y enseguida Me voy para allá Disculpen el viento Quiero detectar Estos muchachos Me están llamando Por mal camino Pero bueno Ya vamos Está bastante bajo Bueno muchachos Hay mucho viento Y miren El cacho de plomada Que saqué Miren el cacho De plomada Que saqué Está buenísima Bueno vamos a seguirle dando Hay mucho viento Pero vamos a darle a full Seguimos Muchachos Un viento Que se me vuela La peluca Pero bueno Acá tenemos Un primer anillito De fantasía De fantasía De mentira Pero bueno Venimos por un buen camino Así que vamos a seguir detectando Y disculpen que grito Pero hay un viento Que se me vuela La peluca Aunque no tengo Porque estoy pelado Jajaja Acá tengo Una monedita Que parece ser de un peso Ah no No Si No Mirá No Dice Es boliviana Una moneda Boliviana 5 bolivianos Del 2010 Bueno Buena señal Por fin una monedita Estaba sacando puras chatarras Nomás Seguimos con otra señal Por acá Y estamos viendo acá La infaltable La que todos Queremos y amamos Que no se deja sacar A ver Ahí está Ahí está Si la alcanzan a ver No se deja sacar Porque estoy atrapada ahí Es una monedita De 10 centavos Que se aferra Para quedarse en el río Bueno muchachos La clásica monedita De 10 centavos Esa es infaltable Todos la quieren Bueno Seguimos Seguimos detectando Bueno Tenía un tono Tipo 9 Más o menos Y me parece Que salió Me parece Que salió algo Le veo acá Penitas Como se mueve Como se mueve No se si lo alcanzan A ver Si 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 Me parece que si A ver No se si lo alcanzan A ver Yo lo saco Lo saco Lo saco Antes que se me caiga Por hacerme el filmador Se me va a caer Si si Me parece que si Si Brilla Y bueno Me parece que si Le pegamos Che Que pinta Que tiene esto Que pinta Ay que lindo Creo que si Creo que si Bueno Vamos a seguir Lorenzo Está recorriendo Bueno Segurito Está recorriendo Ahora después les muestro A los hallazgos Un fuerte abrazo Para todos Y Hasta que se Viste El Vivos Por二 Chorriendo Salgo Bueno Les vi voy a mostrar lo que lo último que sacamos de la salida de punta lara acá tenemos varias chucherías de este lado si alcanzan a ver varias chucherías de todo un poco estas que me vuelve loco porque suenan como si fuesen anillitos moneditas de 25 de 50 moneditas de un peso moneditas de 5 y 10 centavos las dos monedas curiosas y lenas que pude sacar antigua 1931 cupro níquel esa moneda que ven al lado que parecería de un peso es 5 centavos bolivianos venimos para acá cartuchos de escopeta varias plomadas una de esas grandote y pesada que es esta venimos por acá una hermosa cadena de plata salió podemos saberle el pesito que tiene chuchería por ahí también cuatro anillitos cuatro anillitos como lo ven todos de acero quirúrgico todo muy bonito con sus trabajos pero son contemporáneos de ahora y la joyita que están viendo acá al costadito sí sí chicos salió el brillante salió brillante está testeado y probado así que contento feliz lo extrañaba al finito está medio raquítico como me dijo un colega español está medio raquítico pero bueno un gramito 2 que va a la balanza bueno les agradezco por ver el vídeo espero que les haya gustado y bueno como siempre les digo un fuerte abrazo feliz año nuevo para todos de parte de quien mister mister groso saludos no 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 y Gracias por ver el video.